El primero de octubre se llevará a cabo por segundo año consecutivo la actividad Puertas Abiertas de la Escuela de Música Sinfónica en Pérez Celedón. Aunque todavía faltan algunos meses, ya se están finiquitando todos los detalles para esta actividad en sus instalaciones ubicadas en Villaligia. Se abren las puertas de la escuela para que ingresen niños, adultos, no importa que no sean estudiantes o padres de familia, sino es para toda la comunidad en general que quiere ir a conocer los instrumentos musicales, ver cómo son nuestras instalaciones, conocer un poquito de la música y colaborar. Laura Mesén, directora académica, explicó que se tendrá todo un festival musical, donde la población disfrutará de presentaciones artísticas y conocerán más a fondo lo que es esta institución. El pasado fue así nuestra primera edición, se hizo el 31 de octubre del 2015, fue un éxito. La idea es principalmente acercar a la comunidad a la escuela, que los niños, los padres, los adultos, todo el mundo conozca qué son los instrumentos musicales, qué es una escuela de música sinfónica, qué hacemos y motivar a esos nuevos niños de cinco años en adelante que quisieran entrar para el siguiente año. Entonces ahí les hacemos demostración de instrumentos para que ellos se familiaricen y en noviembre puedan hacer su prueba de aptitud. Por ello buscan patrocinadores para que colaboren con todo lo que tienen previsto llevar a cabo. Muy linda y esperamos que este año sea mejor, pedimos la ayuda de patrocinadores de la empresa local que quiera colaborarnos con alimentos, con ayudas económicas, porque vamos a hacer una gran feria de actividades, de comidas para disfrutar todo el día. Esta es una actividad con el fin además de recaudar fondos, donde se involucran los padres de familia. La escuela es de todos, es un proyecto de la Universidad Nacional, apoyado por la municipalidad, la Asociación de Padres de Familia, el MEP, es de la comunidad y por eso los invitamos a que todos lleguen, disfruten de actividades, conozcan los instrumentos, se coman un gallito, participen de los juegos. La idea es abrirnos a toda la comunidad, que inviten a vecinos, amigos, a todos para compartir un lindo momento. Y también tenemos muchos proyectos en la escuela como giras, compran demás instrumentos, proyectos de infraestructura, que la idea también es recaudar algunos fondos para poder llevar a cabo estos proyectos. Por eso los invitamos a todos y más adelante les diremos cuáles serán esos juegos y esas actividades que tenemos preparadas para ese día. El programa aún no está definido, pues en la escuela están en los últimos detalles. El programa aún no está definido, pues en la escuela están en los últimos detalles.